Bueno, Anorvino, si nos comenta principalmente las acciones que ha tomado y que va a tomar ANEP y la posición referente a toda esta situación del régimen de invalidez, vejez y muerte. Podemos resumirlas en cinco puntos. El primero, una demanda en sede judicial contenciosa administrativa tratando de demostrar lo escurio de ese acuerdo, la poca sustentación legal que tiene, la falsa consulta que se hizo y por tanto consideramos que debe suspenderse su aplicación. Número dos, también en sede penal, en este caso, a nivel jurídico, para sentar responsabilidades de las últimas administraciones político ejecutivas de la caja que generaron que de IBM desaparecieran, entre comillas, 49 millones de millones de colones porque hubo una cultura muy malsana, muy perniciosa, de coger plata de IBM para otras cosas. Tercero, estudiamos la posibilidad de una reforma jurídica ya en sede de Asamblea Legislativa para quitarle la potestad de definir el futuro de las pensiones a nueve personas que son poco representativas del gran universo de la población trabajadora costarricense que se va a pensionar o que ya está pensionada. Número cuatro, divulgar al máximo los contenidos de la propuesta que nosotros presentamos, propuesta que no implicaría ni aumento en edad, ni aumento en la cotización ni obrera ni patronal. Y por último, llevar este problema, comunicar este problema, comunicar nuestras propuestas en las regiones del país, en las principales regiones del país, empezando el próximo domingo 29 en Puerto Viejo de Saravillací. Bueno, es lamentable que por parte de la Junta Directiva no se tomaran en cuenta los aportes no solo de la ANEP, sino de muchas organizaciones que también estudiaron el tema y presentaron diferentes aportes. Nunca tuvieron la intención. Yo pienso que hicieron una gran burla del esfuerzo de muchas personas, de muchas organizaciones. se invirtió mucho para presentar en el caso nuestro una propuesta de muchísima seriedad y solidez técnica. Es lo que nosotros queremos demostrarle a un juez que ese acuerdo no puede exhibir ninguna legitimidad de cara a la sociedad. Gracias.